De dormir viene la noche, descansada y trasnochada Despertando en la mañana ganas de seguir Salto de las sábanas al pálido rosío En un fantástico bosques lo deja hacer Y en los ojos de mi hijo nace otra manera de saber El fracaso y la alegría y lo demás en cada amanecer Déjate encontrar el modo desde el sol de tu ventana Vístete de abrazos y de fe El amor y la cordura del sonido de la gente Amargada y sonriente como tú Limpia el parabrisas de tu cara Sacude y invade tu persona Hay alguien que te espera Hay tanto que te encontrará Esta mañana de nuevo piensa en ti Y asustada de futuro Se desborda de pasado resistiendo De la mano van los días Desalmados y suicidas Del terror y la felicidad Vienen desde siempre conquistando Una mañana sin soledad Sea esta mañana más sublime, más temprana Más posible que mañanas del ayer Sea siempre tuya esta mañana Sea para comenzar Esta mañana de nuevo piensa en ti Y asustada de futuro Se desborda de pasar Resistiendo, resistiéndose a morir De dormir bien en la noche Descansada y trasnochada Despertando en la mañana Ganas de seguir Conexs en ti Conexs en ti Gracias por ver el video.